Este sale sin necesidad, ya lo he estado bokeado. Sí, a mi me sale. Sabe siempre. Ojo que te la pases. Sí, porque debe contar la suma de todos los que pasamos por ahí y los bots pasan mucho, yo sé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene un ratón en algún lugar! ¡No! ¡Venga, Black! ¡No era un lugar de espionaje! ¡Oh, ¡Muy bien! ¡Señor de este camino! ¡Vlan de este camino! ¡Señor de este camino! ¡Señor de este camino! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Ah, menos mal que me empujo a tiempo! ¡Toma! ¡Yo tiro para adelante para ver que se llevará a mi... ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Ahora le damos a la cruceta esa y después otra vez y ya está. ¡Hep! 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 ¡Si se pide, ¡resor que se pide! ¡Era la luz y se ponen de luz! ¡Ju Interpresté! ¡Gunner está desaparecido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado que te haces de algunas de atrás. ¡Wow! ¿Los están ahí? ¡Ahí va! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un pañal aquí eh Aquí hay donde la munición Sí, si abajo hay pura Pero bueno Viene un gas por aquí Me ha quitado de coca Otro nido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay alguien que nos pierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado a mí! ¿No me ha hecho nada? ¡Aspad! ¡Lumbreroots! ¡No! ¡The eternal dance! ¡Ay, ay, que me da ayer! ¡E-Shop! ¡E-Shot! The eternal dance... ...de mis pelotas. No va. B-Shot. 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 Mortal Kombat. B-Shot. B-Shot. ¡Suscríbete al canal! ¡Se quedó con los cofres! No, yo creo que sí que nos lo dieron, ¿eh?